En reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Egidio Torrecantú dispuso la activación del protocolo de alerta por los efectos de la depresión tropical número 5 en el Océano Atlántico y que podría afectar con lluvias intensas desde Tuxpan, Veracruz hasta el sur de Tamaulipas. El mandatario estatal destacó la coordinación para afrontar los fenómenos naturales como sucedió con la tormenta Ingrid en el 2013, por lo que exhortó a estar atentos al comportamiento de la depresión tropical e informar en tiempo y forma a la ciudadanía de los posibles riesgos. El director del Organismo de la Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, dijo que los reportes indican que la depresión tiene altas posibilidades de crecimiento a tormenta tropical y señaló que se mantiene un monitoreo constante para cualquier cambio de categoría. Medardo Sánchez Albarrán, coordinador general de Protección Civil del Estado, exhortó a la población del sur y centro de Tamaulipas a continuar atenta a los avisos que emitan las autoridades. De acuerdo al pronóstico, las lluvias con mayor intensidad se presentarán el martes 2 de septiembre, disminuyendo gradualmente su intensidad el miércoles y jueves, cuando la baja presión prácticamente se esté desvaneciendo.